En UR estamos listos para recibir el año 2024. Así despedimos el 2023, un año lleno de logros, mejoras y experiencias inolvidables. La evaluación de la International Finance Corporation nos posiciona entre las tres mejores universidades en estrategia de empleabilidad en Latinoamérica. Además, la firma de un convenio con el Canal 28 potenciará las prácticas profesionales y otros proyectos. Mientras que la nueva plataforma Conecta te brindará oportunidades para potencializar tus habilidades profesionales. Tuvimos más de 400 eventos y cada día ha sido una oportunidad para aprender, crecer y disfrutar al máximo. Resalto nuestro evento insignia de difusión cultural, el Alegre, el Trote Jaguar y la participación de básquetbol femenil en la Nacional de Conadey, logrando el segundo lugar. Así como el evento Modelo de Naciones Unidas en Campos Valladol. La eficiencia en los procesos administrativos ha sido una prioridad. Nuevos métodos de pago se han implementado para agilizar el servicio y garantizar la rápida actualización de los estados de cuenta. La herramienta SASE en el Departamento de Admisiones y la simplificación del trámite de titulación son ejemplos claros de cómo buscamos facilitar el camino académico de nuestros estudiantes. La seguridad de nuestros estudiantes es primordial. Mantenemos una estrecha comunicación con el municipio de Monterrey, incrementamos rondines y lanzamos una campaña de credencialización. Son medidas que buscan garantizar la seguridad y bienestar de todos. Las instalaciones de UR han experimentado mejoras significativas, desde la remodelación de aulas y baños, nuevos sistemas de climatización en laboratorios y se han instalado megas de banda ancha, adicionales para mejorar la velocidad del internet para alumnos, coaches y colaboradores. En este año, adaptamos nuevos espacios y amenidades para nuestros alumnos. Instalamos pantallas para darte a conocer todo lo que pasa en el campus y lanzamos nuestro proyecto UR Te Escucha, un espacio de retroalimentación de alumnos con UR. UR sigue destacando. Desde la recertificación del Bachillerato Internacional hasta la obtención de la cuarta acreditación de FIMPES, nuestro compromiso con la excelencia académica es innegable. Ha sido un año de logros, mejoras, lleno de éxitos y momentos inolvidables en UR. Gracias a la colaboración de nuestra comunidad estudiantil que busca constantemente crecer, seguimos siendo una institución líder que brinda lo mejor para sus estudiantes. En UR, la mejora continua es una constante. Nos esforzamos por ofrecer un ambiente propicio para el aprendizaje, crear espacios más cómodos y seguros para todos nosotros. Hasta el próximo año. En UR, provocamos el cambio. En UR, provocamos tu futuro.